Todavía me cuesta hablar de este tema sobre Nueva York porque siento que todavía no lo entiendo, pero tampoco lo puedo evadir mucho más siempre. Así que vamos a hablar un poco del peligro, crimen y las cosas raras que están pasando en la ciudad. Algunos consejos también para estar seguros. Me acabo de comprar una de las cámaras que hace mucho me quería comprar. ¿La conocen? Es una 360. Vamos a hacer el video de Nueva York en 360. Miren, ahí está la policía. ¿Ahí ven? Cada vez que ustedes me preguntan sobre si es segura Nueva York o cuán peligroso es la comparación, yo normalmente respondo que es segura para mis estándares. Pero básicamente esta semana las noticias sobre Nueva York no han sido tan halagadoras. El sábado en la tarde, alrededor de las 12.50, un desconocido golpeó a una chica de 20 años. El mismo sábado, a las 8 y 10, dos hombres intentaron robar. Menos de una hora después, una disputa verbal resultó que un hombre se ha cortado en el brazo. Y el día siguiente, una víctima de 31 años. Y son de las noticias, pues, que dices ya, me afecta a mí directamente porque soy, como muchas de las personas que vivimos acá, soy un usuario del Southway. Todos los días. Lo uso, salgo, entro, subo, bajo, recorro. Comenzó, comenzó a llover, ¿eh? Bueno, este correo está bonito, ¿eh? Bueno, algo para, digamos, claramente decir es que normalmente estos crímenes no pasan en lugares turísticos. Digamos, por donde ustedes normalmente se van a mover. Pero sí pasa en lugares donde nosotros vivimos. La gente que vive en Nueva York. Los hispanos. Entonces, eso sí nos preocupa a todos. A menos un poco. Los crímenes en el Southway han aumentado un 64%. Es decir, algo sucede cada cuatro horas a alguien. Bueno, yo creo que... Y eso de usar... Hey, Henry, tú vienes de un país considerado más peligroso. Igual eso te afecta. Te afecta la cabeza, ¿eh? Chicos, me encontré con un compa peruviano también. Felipe, tú tienes acá cinco años. ¿Sientes que la ciudad está más peligrosa que hace cinco años? ¿O la siente es igual? Sinceramente, me parece que la ciudad se ha vuelto más peligrosa. Sobre todo con esto del COVID-19. Sobre todo los homeless. La gente está muy, muy midosa con que los contagien. Los homeless se metan a los trenes. Ya están más atentos ahora, ¿no? Sí, hay que... En el sábado hoy uno se siente ahí medio raro, ¿no? Exactamente. Uno no puede estar tranquilo últimamente. Tienes que estar alerta, cuidándote. Bueno, el alcalde de la ciudad ayer anunció que va como un poco a atacar la inseguridad que hay en el subterráneo. No va a dejar dormir, no va a dejar, digamos, hacer fumar, drogas, hacer barbecue, dijo, como parrilla. Es que todo eso pasaba, ¿eh? Todo eso pasaba aquí abajo. Y más en invierno que la gente lo toma como refugio porque afuera hace frío y acá no. Y cuídate, ¿eh? Estamos hablando. Gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Le juro, le juro que si yo pudiera grabar todo lo que veo en el subway, es irreal. Ni las películas, ni en las películas se ha visto algo así, la verdad. Va a funcionar lo que va a hacer el alcalde. La verdad que vamos a ver. Han intentado hacerlo antes, pero no lo sé. Se está hablando de ponerle puertas, vallas al tren. Porque es una caída de un metro y medio casi. Miren, ven, y si te caes acá, son casi un metro y medio de caída dura. Así que siempre hay que mantenerse un poquito más alejados de la línea amarilla. Y eso quieren hacer para evitar que la gente se caiga a los rieles o sean empujados. ¿Por qué ha pasado? Aquí, en Times Square, es loquísimo. Y yo siempre me he preguntado lo mismo. ¿Cómo el sistema de subterráneo, subway, metro, de una de las ciudades más importantes del mundo, aparentemente está en decadencia? Creo que es un buen tema para hacer un video, ¿no? ¿Por qué no modernizan el subterráneo de Nueva York? ¿Será tan difícil o muy caro? Algo debe pasar, porque algo, ¿no? Ahora hablemos de los consejos para tomar el subway de manera más segura, de corazón. Bueno, lo mejor es nunca acercarse a la línea amarilla. Siempre mantenerse o arriba, que siempre hay un espacio, o abajo, siempre en el medio de la plataforma. Nunca se peguen en la amarilla. O al costado de una columna. Como siempre, pues, vagones vacíos. No meterse, si hay alguien durmiendo, evitarlo. Y no hagan contacto visual. Básico. Mirar al cielo, como yo hago. Bye, girl. 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 Y si alguien dentro del vagón quiere venderte algo, pues, si no estás interesado, trata de ignorar, quizás. Evadir. Es lo más fácil. Y funciona. Casi siempre. Yo creo que el instinto juega un rol muy importante también En todos lados, cualquier situación Si tienen la posibilidad de volver en Uber y no en tren de noche, de madrugada Háganlo, háganlo Está carísimo, pero es mucho más seguro Lo digo por experiencia Les soy honesto, yo jamás quise idealizar la ciudad Jamás Y si lo hice en algún momento, pues les pido perdón Pero es que mi experiencia en la ciudad ha sido súper buena A pesar de la pandemia, pues me ha ido súper bien Y me siento muy seguro en la ciudad también Entonces yo solamente puedo retratar lo que yo experimento, ¿no? A veces trato de recolectar experiencias de otras personas, latinos, hispanos, viviendo aquí Pero no es la norma Cada uno tiene experiencias diferentes Cada uno vive diferente Cada uno, pues, escribe la historia de su vida de diferente manera Y la mía, ustedes la están viendo Este parque normalmente está lleno de gente Pero miren lo que la lluvia logró, ¿eh? A vaciarlo Nadie Absolutamente nadie De Washington Square Park Mira, si están buscando algo que hacer Comer, cafés y todo junto En una calle Esta es la calle Thompson Y la calle Blecker Esta calle de aquí está repleta Repleta de restaurantes y cafés Repleta Y de tiendas en general ¿Esto es nuevo en Nueva York? No lo es Pero en mis dos años y medio No lo había visto tan seguido O escuchado tan seguido Ahora sí, lamentablemente Estamos en Soho, chicos Lugar de la moda De boutiques De tiendas independientes ¿Se imaginarán que debe ser un lugar muy seguro? Porque también es caro para vivir Dice, roban 70 mil dólares de una tienda de lujo en Soho Esta de aquí Se llama Celine Y esto empeoró con la pandemia Pues el tema de los robos a tiendas de lujo En Soho ha sido el objetivo de bastantes robos Y ustedes, les cuento todo esto para que sepan que sí sucede en Nueva York Pasa No siempre, pero sí pasa Sebrero ha sido un mes súper loco Súper loco Mucha acción y no de la que quería yo Miren, y si no fuera poco Soho eres uno de los lugares más codiciados para alquilar Oficinas, predios, tiendas Muchos lugares que están también en alquiler Muchísimos lugares Que antes no se veía Pero yo les digo, no pueden dejar de venir a Soho Miren lo lindo que es Los adoquines Y las construcciones Una maravilla Parece que va a empeorar la lluvia Y por qué estoy haciendo este video No es porque quiero desalentar a la gente O pues alarmarlos Sino que yo soy un creador de contenido Que me baso en Nueva York Y tengo que hablar de todo Tengo que hablar de todo Mostrarles todo Lo bueno y lo malo Y Nueva York sigue siendo una ciudad espectacular Pero la ciudad de Nueva York está sufriendo Y hace ya un par de años Y parece que nadie la escucha Y los problemas se agudizaron de alguna manera Y es por eso pues que todos nosotros ahora Nos está afectando Y cada vez más ¿Saben qué me encantaría saber? Me encantaría saber Sus consejos Yo sé que muchos de ustedes Que ven estos videos Viven muchísimo más tiempo que yo Y han visto la ciudad evolucionar Y me encantaría saber Si tienen algunos consejos de seguridad Para compartir con todos los muchachos Que recién llegan a la ciudad A vivir o a visitar Para hacerla más accesible para todos Más segura de alguna manera En los comentarios Ahí podemos leer todos De alguna manera retroalimentarnos Con toda la información De gente mucho más experimentada que yo Bueno, algo que no les había dicho Es que si están comprando O recargando la tarjeta En una estación En estas máquinas Vean a su alrededor Si está muy tranquilo Vean quién viene Nada más No tengan miedo Y traten de que sea siempre Un lugar con gente Y compren siempre de la máquina Por más que te ofrezcan descuentos Y super ofertas Siempre de la máquina Igual Nueva York sigue siendo Una ciudad espectacular Un poco de lluvia Un poco de todo Pero Qué ciudad Qué ciudad que es La verdad que sí Aquí está Gracias por ver el video.